¿Qué es el Distrito Local? ¿Qué es el Distrito Local? Con más láminas para el tiempo de lluvias, con más cemento para hacer pisos firmes, con más tinacos para almacenar el agua que tanta falta nos hace, pero en especial con más pies de casa para las personas que verdaderamente lo necesitan. Cuarto, entregaré recursos y materiales de construcción para realizar obras comunitarias en las comunidades, delegaciones y pueblos de nuestro Distrito Local. Y quinto, voy a triplicar los proyectos productivos y proyectos económicos para generar más empleo a las personas de buenos oficios y a los jóvenes que estamos preparados y que tenemos la experiencia y las ganas de demostrar que vamos a trabajar. Por ello les invito a que este 7 de junio me brinden su confianza y su apoyo, que con Anthony todos vamos a ganar.